que un pajero mental había estado creando durante décadas. Entonces, ¿cuál era la mejor forma? Un mapa. Te mostraron un mapa de, creo que se llama Poniente, en español, y te mostraron las principales casas, etc. Entonces, rápidamente tú veías, más o menos, por dónde iban los tiros, quién eran los principales protagonistas del capítulo que íbamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es algo parecido. Vamos a ver un mapa mental de lo que vamos a aprender. Parece mucho, cuando lo ves la primera vez, luego verás que no es para tanto. Y, sobre todo, te permite situar cada una de las cosas en su lugar. Ok, pues, a ver, ¿dónde está? Os he pasado el fichero en PDF y el original en Xmine. Xmine, que es un programa de mapas mentales que a mí no me termina de convencer, pero es lo que tengo hoy por hoy. A ver, ¿se arranca esto? A ver, yo quiero abrir. No creo algo nuevo. Open file, vale. Entonces, sí, ya sé, no he pagado, ¿vale? No tengo pensado pagar porque estoy buscando una alternativa, pero no me termina de convencer. Pero de momento vamos tirando con esto. Ok. Vamos a ir abriendo estas cosas poco a poco. Lenguaje, ¿vale? El que vamos a utilizar, que se llama Dart, ¿vale? ¿Qué tiene? ¿Qué se la...? ¿Qué los caracteriza? ¿Vale? Es un lenguaje muy sencillo, ¿vale? Está diseñado para ser aburrido de cojones, ¿vale? En el sentido de que no te dé ningún tipo de sorpresa. Entonces, la sintaxis es muy familiar, ¿vale? Todo va a resultar bastante sencillo. Hay algunas pequeñas cosillas que son pelín raras, ¿vale? Pero Dios mediante, no nos vamos a dar de narices con ellas. A lo mejor puedo evitarlas a lo largo del módulo, ¿vale? Pero en general, muy fácil de entender. Y llega a ser aburrido, en el sentido de que no tiene nada de especial. Es un lenguaje dinámico, ¿vale? En el sentido de que se parece más a Objective-C, a Python, a Smalltalk, etc. En el sentido de que aplaza muchas decisiones que otros lenguajes, como Swift o como Kotlin, toman en tiempo de compilación, lo aplaza a tiempo de ejecución. Bueno, pero eso es porque, en parte, esto está de moda hace algunos años. Ahora está de moda el tipado estático. Entonces, lo han puesto como una fachada estática, con lo cual, a lo mejor ni os enteráis de lo que hay por detrás. Es decir, os va a parecer un lenguaje aún más parecido a Kotlin y a Swift. Tiene un recolector de basura, un partido normal. Es fundamentalmente un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Y basado en clases, es decir, creas una clase y envasas esas clases. Creas instancias, tal. No es como Javascript, tienes prototipos, estas chorradas. Luego, hay varias formas de añadirle superpoderes a una clase. Por ejemplo, la herencia. Extensión en el sentido de como implementar un protocolo, una cosa así. Composición a lo normal. Y los mixings, que esto quizás sea lo único nuevo que os vayáis a encontrar. Mixing es como una forma de encasquetar ciertas capacidades a una serie de clases que no son parte de una misma jerarquía. Si no habéis visto esto nunca, no os preocupéis. Es muy sencillo, lo veremos un poco más adelante. Es un lenguaje orientado a objetos puro, en el sentido que todo es una instancia de un objeto. Absolutamente todo. Una enum es una instancia de una clase. Una función es una instancia de una clase. Todas las funciones son objetos. Y los mixings, estos de marra, ya veremos que también son objetos. Esto va a generar algunas cosas raras un poquito más adelante. Especialmente el hecho de que las funciones sean objetos. Nos va a dar un poquito de trabajo un poquito más adelante, pero nada del otro mundo. Herencia sencilla, es decir, una clase solo puede tener una superclase. Y todo Kiski hereda de un tal object. Y la clase, esta object, tiene un vocabulario, una interfaz muy pequeñita. Entonces es muy fácil de aprender. Lo único que define es operador de comparación, un hashcode, una función llamada toString, perdón, un método. Los métodos también son funciones, por cierto. Los getters y los setters también. Y a la vez son objetos. ToString que muestra una representación textual, lo que sea. Un método llamado no such method, que no lo tocaremos jamás. Aquí eso es segundo dan. Y el tipo. De acá cuál es el tipo. ¿De acuerdo? Entonces, no such method, eso es para segundo o tercer dan. Aquí ni nos vamos a preocupar. Luego, cosas así de programación funcional, que ahora también está muy de moda y que habréis visto en módulos pasados. Todas, todas las funciones son clausuras léxicas. ¿Qué significa eso? Que capturan el entorno en el que han sido definidas. Es decir, todas las funciones son una clausura. Aquí, punto pelota. Las funciones son ciudadanos de primera. Es decir, puedes guardarlos en una lista, manipularlas directamente, tener funciones de alto nivel. Es decir, funciones que aceptan otras funciones como parámetro, que devuelven otras funciones, etc. Los métodos son funciones. Entonces, existe algo llamado list comprehensions. ¿Esto os suena? ¿Lo habéis visto en algún lado? Con ese nombre, no. No. Creo que igual no lo hay ni en Swift ni en Kotlin. Es, digamos, una forma de crear listas como con una, de forma descriptiva. Lo vemos más adelante. No os preocupéis. Estas son cosas que se han añadido al lenguaje para dar soporte a Flutter. Pero no tiene nada del otro mundo. Y también el concepto de un stream de listas infinitas. Esto se utiliza para programación funcional reactiva y demás obtenencias. Es bastante usado en Flutter, pero a nivel más avanzado. Aquí no lo vamos a ver. Pero que sepáis que está ahí. Luego, gestión de errores, ¿cómo se hace? De momento es excepciones para todo. Cualquier cosa justifica que lances una excepción. Este es uno de los puntos débiles que tiene el lenguaje. Entre otras cosas porque cuando tú reutilizas una función crear producto no sabes si lanzas excepciones o no y mucho menos cuáles. Se habla que quizá en el futuro, quizá tal vez haya un tipo result como en Kotlin y en Swift. No está todavía decidido. Luego, la parte concurrencia es un poco antiintuitiva, pero muy sencilla y es uno de los puntos realmente fuertes de este lenguaje. No me meto en más detalles, lo veremos bastante más adelante. Pero básicamente, el principio que se usa es el modelo del actor. El actor es un patrón en el cual todo tu código está atendido por una hebra, a no ser que digas otra cosa. Entonces, tú no tienes que preocuparte, pues, joder, en esta colección si entra por aquí una hebra mientras otra está. No, solo va a haber una. Lo que ocurre es que tú puedes tener como varios de estos componentes atendidos por una sola hebra y que se comunican entre sí de forma muy sencilla. Normalmente tienes solo uno. Y en la mayoría de los casos, para una cúter aplicación móvil que no necesita muchísima concurrencia, eso es todo lo que vas a necesitar. Lo que sí va a tener es una cola en la cual las tareas se van metiendo en una cola, como dice FD, y que se va atendiendo una detrás de la otra. Si esto ha sonado a chino o lo que sea, olvidados, lo veremos más adelante con detalle. Básicamente, lo que tienes que quedar en la cabeza es que es pelín raro, pero en el momento que lo entiendes es fácil entenderlo, es muy fácil y funciona muy bien. No le damos más vuelta. Otra cosa, esto suele confundir un poco cuando empiezas. ¿A qué coño compila esto? Pues compila a una máquina virtual, a código nativo y también a JavaScript. Y esto último es un poco problemático. ¿Por qué? Porque cuando se creó el lenguaje, se creó con la idea de destruir a JavaScript. Hace como 10 años o más. Ya os podéis imaginar que no tuvo demasiado éxito en este sentido. Entonces, lo que hizo primero Google fue, creó el lenguaje en una máquina virtual. Fue esa máquina virtual en la encasqueta, en una versión de Chrome o de Chromium, que era la versión código abierto total. Y tú puedes escribir HTML, crear páginas web, que en vez de tener JavaScript empotrado, tuviese código Dart. Y ese Dart era interpretado por la máquina virtual que era dentro del browser. Vale. ¡Gracias! 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 Gracias.